Hola, bienvenidos. Vamos a seguir con la cuestión de las ondas, y en este caso llegamos al sonido, las ondas sonoras. El sonido es lo que percibimos con nuestros oídos, se trata de una onda mecánica longitudinal. Eso quiere decir que si la onda llega en esta dirección, la perturbación, que en este caso es de las moléculas de aire, tiene la misma dirección, por eso longitudinal. Y es una onda porque no se traslada materia, lo que se traslada es la perturbación, que termina llegando a nuestros tímpanos, lo empujan en forma vibratoria, y a partir de ahí en el oído interno se produce la magia de la audición. En muchos libros de texto vas a encontrar que se describe el sonido como una onda de presión. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando el sonido viaja lo que se perturban son las moléculas de aire, que ya tienen movimiento cada una de ellas, un movimiento caótico como el que describe a todos los gases, entonces es muy difícil percibir una perturbación a algo que ya se mueve alocadamente. De modo que si queremos entender esa perturbación en el aire tenemos que pensar en una perturbación promedio general de un conjunto enorme de moléculas de aire. Yo te preparé un esquema que muestra sólo algunas partículas de aire situadas en un lugar donde está propagándose una onda sonora. Acá tenés la onda sonora, la puse de tipo senoidal en rojo, y arriba las moléculas de aire. O sea que en los lugares donde la perturbación es mayor lo que tenemos es un, por decirlo así, un apiñamiento de moléculas de aire que luego nuevamente se expanden y se vuelven a juntar, se expanden y se vuelven a juntar. De ahí el término onda de presión, porque cuando las moléculas están más juntas lo que ocurre en ese pequeño espacio es un aumento de la presión. No es sencillo visualizar esas diferencias de presión en el aire, ya que el aire es transparente tenga la presión que tenga. Pero hay un dispositivo muy llamativo, muy interesante, que se llama tubo de Rubens, que lo que hace es propagar un sonido en un gas inflamable. El gas común de la cocina, el metano, se llena un tubo grueso cerrado en un extremo, se llena de gas, y en el otro extremo se coloca una membrana de un parlante, que lo que va a hacer es moverse y generar ondas de presión, o sea, sonido. El caño tiene en su parte superior una fila de agujeritos todos iguales por donde va a salir el gas y lo vamos a inflamar. Y se va a producir un mechero, igual que el de una nafe, o el de un calefón, o el de una hornalla, sólo que el de la hornalla es circular. Acá va a ser lineal. En aquellos lugares del tubo donde la presión sea mayor, el gas va a salir por el orificio inmediatamente más cercano, con más fuerza, y la altura de la llama va a ser mayor. Cuando un sonido se propaga dentro de un tubo cerrado, se produce un fenómeno que ya vamos a estudiar con detalle, que se llama onda estacionaria. Es como si, sólo como si, la onda se quedase quieta. Los puntos de perturbación mayor y de perturbación menor quedan quietos, estacionados. Entonces, fíjate, cuando se conecta el parlante a un sonido cualquiera, hay lugares de mayor presión y de menor presión, como los que visten el esquemita anterior del aire, que producen flamas más altas y flamas más petizas. Variando la frecuencia del sonido en el parlante se logran distintos patrones de ondas estacionarias, que tienen que ver con la longitud del caño, y que ya vamos a ver más adelante en forma detallada. Muy bonito el tubo de Rubens. Como ya dije muchas veces, la velocidad de propagación de las ondas depende del medio, y si no lo dije suficiente cantidad de veces, repito, de un medio elástico. Los gases son medios elásticos. Mientras el aire no cambie en su composición y en su temperatura, entonces la velocidad de propagación será constante. Acá tenés una tabla de velocidades de propagación del sonido en diferentes medios. En el aire a 0 grados 331 metros sobre segundos, la velocidad del sonido en el aire se midió por primera vez en Francia a mediados del 1700, en un experimento muy sencillo pero muy ingenioso. Y te pongo un link en la descripción del vídeo para que vayas a chusmearlo, porque es realmente muy interesante. Nuestro oído distingue perfectamente tres características del sonido. Primero la intensidad, también llamada volumen, y más propiamente sonoridad. Hay sonidos muy fuertes y sonidos muy débiles. Sonidos débiles, murmullo, un susurro, el agitar de las hojas, con una brisa suave, sonidos muy fuertes, una turbina, equipos de parlantes en una discoteca. Pensá que el volumen está dado, por decirlo de alguna manera, por la fuerza que el aire ejerce sobre nuestros tímpanos. Y desde los sonidos más débiles que nosotros podemos escuchar y discernir, hasta los más fuertes que podemos aguantar, hay 12 órdenes de magnitud. 12 órdenes de magnitud quiere decir un billón de veces, un millón de millones. Eso es una bestialidad. La fuerza más chiquita, con respecto a la fuerza más grande que soportan nuestros tímpanos, hay una diferencia de un billón de veces. Y es casi increíble pensar que nuestros oídos puedan discriminar sonidos en un rango de variación de fuerza o de presión tan amplio. La mejor manera de describir una escala tan grande es con una escala logarítmica. Y justamente la unidad para medir los volúmenes o la sonoridad son los decibeles. Y vas a tener un vídeo especial para esa escala increíble. La segunda característica que nuestros oídos pueden distinguir es el tono o altura. Tenemos sonidos graves y sonidos agudos. Y esta característica tiene que ver con la frecuencia de la vibración de las moléculas de aire, en este caso. Baja frecuencia, sonidos graves. Alta frecuencia, sonidos agudos. Nuestros oídos, nuestra capacidad auditiva humana, tiene un rango desde 20 Hz, o sea, 20 vibraciones por segundo, hasta 20.000 Hz. En realidad con la edad vamos perdiendo capacidad de discernimiento, de audición, de sonidos agudos, y vamos bajando ese límite de 20.000 Hz. Nosotros no somos los únicos animales que disfrutamos del sonido y lo necesitamos. Perros, murciélagos, tienen la capacidad de escuchar sonidos de mucha más frecuencia, sonidos para los cuales nosotros somos absolutamente sordos. Por ejemplo, hay murciélagos que son capaces de comunicarse con sonidos de 80.000 Hz y más también. Y la tercera característica es el timbre, es lo que nos permite distinguir una fuente sonora de otra. Por ejemplo, dos instrumentos, un violín y un clarinete, están produciendo el mismo sonido, un la medio que tiene una frecuencia de 440 Hz. Sin embargo, nosotros podemos distinguir perfectamente cuál es el violín y cuál es el clarinete. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque los sonidos no son vibraciones puras. Si nosotros escuchásemos un sonido puro, fabricado sintéticamente, también le construiríamos arriba impurezas que permitirían llegar a distinguirlo. Esas impurezas generalmente no son frecuencias que se suman cualquiera, son frecuencias relacionadas con la frecuencia fundamental, el A440 que te mencioné antes. Se suelen llamar armónicos. ¿Por qué? Por la relación con la frecuencia fundamental. Incluso dos instrumentos prácticamente idénticos, las cuerdas vocales, podemos distinguir quién me habla, si Pedro, Juan o María. Y el instrumento que están tocando, Pedro, Juan y María, es exactamente el mismo, las cuerdas vocales con todo su aparato fonador. Hay un instrumento que genera espectrogramas o audiogramas que permiten visualizar todos los armónicos que componen un sonido. Vení, vamos juntos a jugar con los espectrogramas. Bueno, acá estamos dispuestos a jugar con tres instrumentos. Acá va a funcionar un generador de tonos o frecuencias, y acá va a correr un osciloscopio común y silvestre, y un espectrómetro. El espectrómetro nos va a mostrar las distintas frecuencias que componen un sonido. En realidad no son tres equipos, sino tres aplicaciones de uso libre, que vos te podés... ni siquiera hace falta instalarlo en tu computadora, trabajan online. En la descripción del vídeo te pongo los links para que vos también puedas jugar con estos chiches. Entonces mirá, vamos a trabajar primero con el osciloscopio. Acá podés ver cómo registra las perturbaciones sonoras. En el eje y tenés el volumen o la intensidad de la perturbación sonora, y en el eje x el tiempo. Podemos cambiar la escala temporal y distinguir mucho más la frecuencia de esas vibraciones. Por ejemplo, vamos a quedarnos ahí... voy a hacer sonidos sostenidos para que puedas ver las diferencias. Un sonido grave... y un sonido agudo... Ahí se ve bien gráficamente cómo cambia la frecuencia. Y ahora voy a producir un sonido puro con el generador de onda. Ese es un sonido puro de 220 hertz, un la bajo. Ahora vamos a trabajar con el espectrograma. Lo que muestra el espectrograma es, en el eje x, lo mismo de antes, el eje temporal, cómo va transcurriendo el sonido. En el eje y, en cambio, tenemos las distintas frecuencias. Abajo las frecuencias más bajas, y arriba las frecuencias más altas. Y la intensidad está dada con el color. Hay una escala desde suave, el azul, hasta el ruidoso, el rojo. Están acá. Y podés distinguir qué frecuencia está sonando con más volumen, y qué frecuencia con menos volumen. Lo primero que voy a hacer es mostrarte el sonido puro que generaba el generador de ondas. Ahí tenés el sonido puro a 220 hertz. Se ve en otras frecuencias menores que deben ser resonancias en el parlante o en algún otro lugar en la habitación, pero es un sonido bastante más puro. Ahora voy a tratar de imitar yo, con mi propia voz, este mismo sonido de 220 hertz. Bueno, como ves, no es la imagen del sonido puro que generaba el generador de ondas. Fijate, todas estas líneas lo que nos están marcando son los armónicos o frecuencias adicionales que produce mi aparato fonador, y que me distinguen de un generador de ondas, de una cuerda de guitarra, de un clarinete, incluso de la voz de Pedro, Juan, María y Antonio. Y para que no te olvides de esta clase, te voy a cantar una ópera. Física, fisifísica, fisifísica, fisifísica. Bueno, viste que es muy divertido, y vamos a tener más clases donde los espectrogramas y los osciloscopios nos van a resultar muy pero muy útiles e interesantes. Lo último que tengo para contarte, para esta clase, es que los sonidos estén moviéndose en el medio que sea, pero el más familiar de todos es el aire, rebotan, rebotan en las paredes, o en el techo, o en el piso, o delante de cualquier objeto. Esos rebotes se llaman eco. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.